Este Rolanda vamos a dedicarse a aquellos clubes de baile que nos empacan A los que vinieron a bailar y a los que vinieron a mandar un chico de saludos Para los primos locos, papá Es abrazo Y como dice la bandana Que, 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 que Es abrazo, cu, 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 cu Es abrazo, vamos a bailar las palomitas con los héroes Que, 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 que Pero qué chulas manotas Más abajo, más abajo Abrazo Y ese tránsito Y para los Bajo, bajo Abrazo Echa la sabana Y este es el estilo Y el sabor Y el sabor chimpito Para que Para que Más Toda la familia Todo y otra Ahí la sabna El mochito Barbosa El mocho Barbosa Y tan Es el mocho María Es el mocho Amar y lo peor De la cruz Publicidad De la salsa La serpensa De la chica De la chica También Me pasa Lomita En la chica Y el limón Y el chico De la chica Y el marido Alcino Alcino Apaso De la chica La serpensa Rosa Es un Bajo La chica De la chica Valamo I? Maduro La chica La chica De la chica La baila Bar 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!